Nací en Liencres en el año 31, un 15 de febrero, y mi padre se puso entonces poco de moda irse a Madrid los ganaderos. Fueron unos amigos a Liencres, a veranear seguramente, o eran pasiegos, no sé, y se le ocurrió la idea de cargar con las vacas que tenía y marchar para Madrid. El Liencres, todo el mundo era ganadero. Había, aparte de los que tenían taberna, todos tenían vacas. Sí, y ya te digo, mi madre, cuando era chavala, bajaba a Santander montada en un burro y con las ollas a los costados y a repartir leche por los clientes de Santander. Y luego volver a casa y hacer todos los demás. Lo malo fue en los tres años de guerra. Aquí en Cantabria duró 14 meses la guerra. ¿Sabías eso? A los de la guerra. Un avión allí en Liencres había unos pinares a la entrada de Liencres, arriba. Y recuerdo un avión que se estrelló allí, que se cayó, se mató el este. Y es el único recuerdo que tengo. Veo el humo que sale de los pinos, el humo, una columna de humo espesa. Claro, tenía seis años, yo cinco años, seis. Eso es lo único que recuerdo de la guerra. Y faltarme de aquí nada, porque claro, mis abuelos tenían vacas, tenían gallinas, tenían de todo, tenían, vivían, vivían por, de su propia subsistencia. No, no había problema. Yo creo que mis padres tampoco lo pasaron mal en Madrid porque tenían leche y entonces cambiaban producto por producto. Y se fueron a Madrid al poco tiempo de casarse. Porque yo nací en Liencres, pero en el treinta y uno y en el treinta y cinco, cuatro años. Llevarían cuatro o cinco años casados cuando se fueron para Madrid. Mi abuela tenía, la madre de mi padre, tenía bastantes tierras. Por allá, por allá andan. Pero tenía varios hijos varones. Mi padre creo, yo creo que debía tener veinticuatro, veinticinco años o menos cuando se casó. Y enseguida se marchó para Madrid a los tres o cuatro años. ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? ¿Qué pena no acordarme de más cosas? ¿Qué recuerdos? ¿Qué pena no acordarme de más cosas? Yo no era una chica corriente. Yo era la madrileña. Claro, destacaba un poquito. Pero me lo pasaba muy bien. Era muy feliz. Más que en Madrid, porque en Madrid todo era estudiar y estudiar y estudiar. Entonces, estudiábamos. Íbamos al colegio de mañana y de tarde. En Madrid enseguida hice amistades. Ya había ido, el día en tres, había ido a la escuela, claro. Y me llevaron a un colegio que había enfrente de la lechería. Colegio Academia San Juan. ¿Cómo te puedes acordar de eso, María Luz? Ahí estudié tres años de bachiller. Y entonces me cambiaron de colegio y fui al gimnasio en español, que ya era otra categoría y ya era… Estaba en la calle Martínez Campos, gimnasio en español. Y allí terminé el bachiller y la revalia. ¿Eh? Asignaturas. Yo qué sé cuántas teníamos, doce o catorce. Qué sé yo. Tremenda. Era tremenda. Allí había que encargar. Por eso, cuando llegaba a Liencres, con mis playas y mis romerías. Y aquel muchacho que era de Soto de la Marina, pero que al final del baile siempre me sacaba para echar un par de bailes. Aunque luego no me acompañaba a casa. Él se quedaba ahí y yo me iba con mis amigas a… Qué tiempos aquellos. Y me enamoré de los niños y sin estudiar magisterio me puse a dar clase en un colegio. Llegué a tener ochenta niños en una clase en el barrio de Cuatro Caminos de Madrid. Allí tenían que aprender en la escuela. Tenían que olvidar en la escuela lo que aprendían en casa. Era un barrio de obreros y trabajadores y… Y me querían mucho. Y yo ellos. Y estuve unos cuantos años enseñando allí. Y luego ya… Yo era muy joven. A mí lo que me importaba… Una amiga mía, que anda por aquí, se hizo de falange. ¡Ay! Qué bonito el uniforme de falange. Yo quería ser de falange, pero era por el uniforme… Y mis padres se opusieron totalmente. Mi padre y mi madre no querían saber nada de… Bastantes, bastantes vaquerías había en Madrid, pero mi padre no. Mi padre puso las vacas aparte. En la ciudad lineal y en la ciudad jardín había bastantes vacas. Mi madre era la mujer más limpia y más ordenada que puedas imaginarte. También era analfabeta la pobre. No tuvo tiempo de ir a la escuela. Tenía hermanos mayores, hermanos pequeños que cuidar y su madre enferma. Así que entre el cuidado de la casa y venir a Santander con la leche, que supongo que vendría en burro. Ir y volver. Con eso tuvo ya toda la escuela. Pero charlata… Hacía unas tortulias allí en la lechería. Venían las vecinas y bla, 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 bla. Holandesa, la vaquería holandesa. Pero yo creo que siguieron viviendo en la lechería hasta… Hasta que faltó mi madre y mi padre se vino aquí a vivir conmigo, en mi casa, conmigo y con mis hijos. Adoraban a su abuelo porque era un encanto de hombre. Y la hija también le adoraba, claro. Ah, pues en una romería, en una… Las chicas y los chicos entonces… En Liencres eran Santiago y El Pilar. En Prezanes, San Agustín. En Mortera, San Román. Y ahí nos íbamos a las cuatro de la tarde o algo así, caminando, chin, 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 chin. Luego toda la tarde bailando, toda la tarde bailando hasta que terminaba la música. Creo yo que terminaba a las nueve o algo así. Y camino de casa. O solas o acompañadas. Eso ya dependía. Yo siempre fui sola. Nunca, nunca me acompañó. Hasta que un día llegó a Madrid Jerónimo y me dijo… Hay una frase. En abril me voy a Brasil. Me quedé helada. El tenía entonces veinticinco años. Pues yo tendría veintitrés, veintidós. Nos llevábamos tres años. Desde ahí ya empecé a pensar cómo estaba de moda, muy de moda irse a América en aquella época. América. Aquí había demasiada diferencia. Yo era de la clase media y él era de la clase obrera. A mí eso no me importaba porque yo le quería a él. Pero las familias, sí. Entonces, la salvación fue que marchó. Nos dio, nos quitó tiempo de estar juntos. Pero nos igualamos. Nos igualamos. Porque entonces las clases sociales eran muy importantes. Eso ya lo sabéis. Que cualquiera no se unía a cualquiera. Tú eras… Qué sé yo. Y yo el haber practicado el magisterio y que tenía una cultura bastante tal, pues eso me distanciaba aún más siempre. Después de que llevaba dieciséis años enamorada del mismo hombre, me iba a importar a mí esto. Lo que yo quería era irme con él. Porque ya había bastantes, bastantes ausencias. Estuvo siete años sin… escribiéndonos así. Por allá andan las cartas. Y ya con veintiocho años no pensaba casarme. No quería más hombres que aquel. Y él vivía allá. Y él vivía allá su vida haciendo sus luchas, sus… sus cosas. El novio ese que yo tenía en América… dijo que si me quería casar con él. Y me casé, pero no con él. Me casé con su padre. Porque hice una boda por poder. Él vino un par de… Un par de años antes de casarnos. Cuando vio que yo era la misma de siempre… Incluso en mi virginidad, que no era broma, que tenía veintiocho años cuando realmente me casé y… Y allá me fui. Allá me fui y allí viví diecisiete años. Me dediqué a tener hijos. A vivir en casa allí. Ya tenía un hombre que trabajaba para todos. Pero las cosas se pusieron feas en Uruguay. Entonces, yo estaba… Yo no era una inmigrante. Yo era la compañera de un inmigrante. Yo no había ido para emigrar, para irme de España. Era… Me iba porque él estaba allí. Y hice muy buenas amistades en… En Uruguay. La gente no me trataba como a una gallega. Me trataban como a una madrileña. Por mi acento, claro. Yo tenía más acento de Chamberlain que de Liencres. Es lógico. Yo no sabía lo que era cocinar. Ni sabía… Mi madre era la que se encargaba de todo. Yo era… Yo veintitantos años y me dedicaba a la enseñanza y a eso, ¿no? Entraba en casa y entraba y salía, ¿no? Ajá. ¿Cómo se aprende cuando se necesita? Caramba. Ya lo creo. Pero aprendí cuando… Después de que me casé. Cambié de vida totalmente. Pero contenta. Tenía mis compensaciones. Los embarazos no eran milagros. Ja, 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 ja. Ya era una ama de casa. Una madre de cuatro hijos. Si había que ayudarles con los libros, se ayudaba. Sí, sí, había unos… De Santander. Sí. Una familia. Que eran varias hermanas. Llevaban bastantes años allí. Ahora me acuerdo, sí. Allí en Villa Española. Ja, ja. No, yo… Hice amistad en… En otras partes donde fui. La gente me trató muy bien. Sí. Sí. Jerónimo hizo un chalé. Muy lindo. Fuimos a vivir allí. Y enseguida hice amistades. Yo enseguida me hacía… Siempre tenía cosas que contar. Cosas que la gente quería saber. ¿Cómo era España? ¿Por qué era así? ¿Por qué era no? ¿Por qué? Y claro, pues yo… ¿Qué más quería yo que hablar de España? Era feliz. Me vine, nos vinimos porque ya mis hijas ya estaban en la edad de empezar a tener novios y cosas de esas. Fresia tenía 16 años, la otra tenía 15. Y si queremos volver a España tiene que ser ahora, porque si se ponen novias o tal o cual, orí que te vi. Se acabó. Vine a vivir aquí, a Santander. Me quedé en Santander a vivir. No me acuerdo cómo se llama esa calle allá en el centro. Una calle que es muy pindia. Ahí… No sé si compramos la casa o la alquilamos, no me acuerdo. Yo con mis hijos… Jerónimo tardó bastante en venir. Tuve… Él siguió pagando, él a pesar de los años que estuvo allá, siguió pagando. Y cuando él murió, al día siguiente empecé a cobrar la pensión de viudedad, porque él no había dejado de pagar. Cosa que estuvo muy bien. Siempre tuvo la mente en volver. Antes iba bastante a Liencres, solía ir. Tengo tíos allí, tengo amigos y tal. Pero… He dejado de ir, porque no me cuentan más que penas. No, no, jorobar, dejarme en paz. Si hay algún entierro o algo así, pues voy. Pero… Enseguida salgo pitando… No… No me gusta la gente vieja. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, eso sí que es bueno! ¡Ay, Dios mío! Es broma. Estoy asombrada… de que tenga 90 años. Me parece que es… Creo que no los aparento físicamente. Pero dentro de mí, tampoco. Me fallan cosas. La memoria. La oído. Pues claro, en eso… Pero… Me puedo permitir el lujo de vivir sola. Y sé que si algún día no puedo, alguno de mis hijos se ocupará… de mí. Me administro. Me higuiso. ¡Ja, ja, ja! Les doy de comer. Y hago la misma vida de siempre. Y no es… Y no es broma. A mi edad, por hacerme… camino poco. Fue así. Y yo también. Algo aprendí. Y algo enseñé. A mi edad. 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 A mi edad.